Ven acá, vente conmigo que hay una palabra para ti Ven Viste Iván Cuando llega el Espíritu Santo Los jóvenes Tienen que sentir algo Cuando el Espíritu llega Algo pasa Yo te voy a hacer ahora aquí En el Espíritu Lo que Pablo hacía Para que usted vea Que hace falta Conocimiento Y el fuego Repita conmigo Y Pablo Pablo Ponía las manos Y el que no conocía el Espíritu Lo conocía Y el fuego Bajaba Los libraba Lo llenaba Ahora Dale una experiencia contigo Dale una experiencia contigo Ahora Señor Que ella pueda sentir el fuego de tu Espíritu Y que ella pueda seguir perseverando Aleluya Cambia la historia De esta juventud Ahí está Ahora 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 Se van los demonios Fuera 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 Robert Robert Fuera Lelece en comunión Fuera rebeldía Fuera Espíritu de malicia En el nombre de Jesús Déjala en paz Déjala en paz Déjala en paz Esta mente es de Cristo Sácala para acá Ahí, póngala acá Estefany Déjala aquí, ahí Eso es Débora, que declara ahí contigo Dios está tratando con ella Ven aquí ustedes dos El hijo de ella, ven aquí Estos jóvenes No llevan ni semanas Que tuvieron un encuentro aquí Con Dios tratando con ellos Hijo de las personas Que están llegando aquí a nuestra casa Y yo me quedo sorprendido Como un joven que lleva semanas Que recibe un encuentro con Dios Está invitando a las amigas A los amigos Para la iglesia donde está llegando Yo te voy a decir algo Y te lo voy a decir bien claro Tú vas a ser una punta de lanza Porque si tú estás empezando A conocer a Dios Y todavía falta mucho por llegar Porque estás comenzando Y ya dentro de ti Hace un fuego Para invitar a tus amigas Y a tus amistades A la casa de Dios Y que te digan que sí Y mira lo que está ocurriendo En tus amigas Imagínate Cuando te pongas En las manos de Dios Si te pones En las manos de Dios Óyeme Desde hoy en adelante No tengas temor No tengas vergüenza Dile a tus amigos Que hay un Cristo glorificado Que te cambió la vida Invítalos aquí Tráelos aquí Porque son muchos jóvenes Que te siguen Son muchos jóvenes Que te seguirán Todo el que pasó Levanta una mano al cielo Dile a tus amigas Que te siguen Te siguen Gracias por ver el video.